Las promesas de Dios mía son, desde que su palabra creí, yo pequé por incredulidad, no creyendo la Biblia en total, por amor de su gracia creí, su mensaje que me restauró, porque Dios puso en mí, algo para creer, en mi alma y ha sido su fe. Hoy seguro voy cantando, vivo libre sin temor, Tengo el vuelo del águila, llevo el paso del león, enfrentando al enemigo, con la espada del Señor, remontando las alturas, donde Cristo me sentó. Soy feliz y lo puedo contar, con modestia me puedo gloriar, en saber el misterio de amor, la promesa de Dios para hoy, pues mis ojos Jesús los abrió, y me ha dado la revelación, reconozco que aunque nadie soy, que yo viese a Él de plasión, desde antes en sus planes, pensamiento fui de Dios, él sabía que este pobre, reclamaba por su amor, y en la boca de un profeta, ha mandado para mí, el mensaje de la hora, y por tanto soy feliz, y por tanto soy feliz.